FANTASÍA 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 Tema original del maestro de los acuerdos, Néstor Gutiérrez Hernández, Eres en seis. Y esa es su música. Fantasía del amor. Ese en vivo, y a todo color. Hoy no es buena. Pero más hay. Bailando cumbia. ¡Ale, ale, ale! ¡Chica de la zona! ¡Y eso suena bonito el arte, caballeros! ¡Mielo! Fantasía del amor. ¡Suspecto! Lo que te cuesta, caballeros, lo que te cuesta. ¡El saborcito para el tijón, amor! ¡Gracias, buenas noches! ¡Gracias, buenas noches! ¡Gracias, buenas noches! ¡Gracias, buenas noches! ¡Vamos a seguir!